Matei, que recibió a todos los candidatos de oposición en su casa, está así como la anfitriona presidencial. Muy estilo Piñera. Sí, exactamente. Hola Benjamín. Bueno, la vimos con Cecilia Morel también durante la jornada de la Exemposición. Sí, ¿no? Y de gira también apoyando a los candidatos de Chile Vamos. Bueno, ella dijo que no es candidata presidencial, que eso lo va a anunciar en marzo del próximo año. Pero todo indica que sí lo sería. De hecho, ayer hizo un recorrido. Ella esperó en el Palacio Falabel, aquí muy cerca, en la Municipalidad de Providencia, a quien va a ser su sucesor, Jaime Belolio, de la UDI. Y ahí se reunieron en una imagen que yo les diría que era la que esperaban tener en La Moneda, que eran los presidentes de partido, con los candidatos a la alcaldía que fueron electos, con los brazos en alto. Fue algo que se vivió acá en Providencia y no se vivió en el Palacio de La Moneda. Posteriormente, Beli Matei se fue a Santiago Centro, donde estuvo con Mario Desborde, quien le sacó más de 20 puntos a ir a C. Hassler, y posteriormente se fue a Ñuñoa. De hecho, en el punto de prensa que estaba dando al exterior del municipio de Santiago, ella termina su punto de prensa, se están sacando las fotos y se entera ahí que Sebastián Sichel había ganado y toma el micrófono nuevamente y grita ganó Sichel, ganó Sichel, y ahí la gente también salió a celebrar. Se fue a Ñuñoa y ahí terminó esa jornada electoral, pero hoy desde muy temprano, a partir de las 8 y media de la mañana, la alcaldesa de Providencia recibió a los electos alcaldes y también a Francisco Rego, que es una figura que también sorprende con la cantidad de votos que sacó para la gobernación regional. Su abrazo casi la estranguló siendo el abrazo. Y la dio vuelta y después de eso, yo diría que... Siempre está medido, Rego, siempre está tan ponderado. Quedó a Doloría la alcaldesa porque después llegó Sebastián Sichel, la abrazó y ella le dijo, no, no me apretes tan fuerte. Así que ahí yo creo que quedó media de la orilla. Cuenta de alegres, sacan en Chile, vamos con la cantidad de alcaldes que sacaron, pasaron de 87 a 122. El Partido Republicano, que no tenía ninguno, tiene 8. Y el Partido Social Cristiano, que tampoco tenía ninguno, ahora tiene a Héctor Muñoz en concepción. Son cuentas de alegres que sacan desde la oposición. Algunos dirán, son votos de castigo, no son votos de castigo al gobierno. Lo que es cierto es que Chile Vamos ahora tiene que, de alguna manera, hacerse cargo de esa cantidad de votos, materializarlos para las próximas elecciones que vienen ahora de gobernador el 24 de noviembre y posteriormente las parlamentarias y presidenciales. Quien habló fue la dueña de casa en ese desayuno, Evelyn Matei, a quien pasamos a escuchar. La vida y la política se hacen en equipo, se hacen con cariño, se hacen con lealtad, se hacen apoyándose mutuamente. Así vamos a sacar adelante nuestro país también, con cariño, en equipo. Y hoy día ya empezamos, bueno, primero obviamente nos felicitamos y disfrutamos este momento, pero también ya empezamos a trazar líneas para que puedan ser grandes alcaldes, alcaldesas y gobernadores desde el primer minuto. Sí, hay un tema importante, bueno, ahí lo decía la alcaldesa, del trabajo en equipo, lo dijo ayer, vamos a trabajar con todos los alcaldes electos, vamos a hacer un equipo en común para poder ir avanzando en esta materia. ¿Quién se robó las miradas en la casa del IMAT? Fue Francisco Rego, precisamente, quien sacó una alta votación que no se esperaba. En las encuestas de hechos habló en algún minuto que Macarena Santelices podría pasar a segunda vuelta, si es que había segunda vuelta, porque Claudio Rego iba como ganador. Ahora, si se suman los votos de Macarena Santelices y Francisco Rego, si es que hubiese ido solamente uno de la derecha, ganaba la derecha en primera vuelta en la gobernación. Esa sí hubiese sido una sorpresa bastante grande. Habría que esperar qué es lo que pasa el 24 de noviembre, lo conversábamos recién allá atrás, si es que va a ir la misma cantidad de gente a votar. Exacto. Y si es que el oficialismo se va a cuadrar en torno a Claudio Rego, que recordemos que iba a Poma Independiente. Porque son dinámicas distintas cuando las elecciones son dos solamente postulantes. A veces sí, pues cosa de sumarlo y ganas más o menos obvio, pero a veces cuando son un poquito más equilibrados. Hay una estrategia, yo me acuerdo que lo contamos acá, recién salidito del horno cuando se hablaba de que Francisco Rego podría ser el candidato y tú dijiste, Sandra, bueno, hay un juego de apellido, están jugando, hay que la gente se confunda. Ayer leí varios tuits, yo, que dijeron iba a votar por este mi hermano y se equivocó y votó por este otro. ¿Y saben de quién fue la idea? ¿De quién? Yo sé. De Jimena Rincón. Jimena Rincón. Jimena Rincón planteó a los partidos de oposición presentar a Francisco Rego, de hecho Gabriela Lemparte era el candidato de Demócratas y es una idea que nace entre Daniel Lemparte y Jimena Rincón para presentar a Francisco Rego. Hay segunda vuelta aquí en la región metropolitana. Demócratas, a todo esto no sacó a nadie. Amarillos tampoco. Y el partido de la gente tampoco. Claro. Sí, ahí quedaron. Lo que sí, Demócratas, apoyaba a Catalina San Martín en las Condes, pero no era candidata de ellos, no iba en la papeleta, sino que iba como independiente. No solamente hay segunda vuelta en la región metropolitana, sino que también en Valparaíso, Bío Bío, Coquimbo, La Araucanía, Antofagasta, Arica, Atacama, O'Higgins, Los Lagos y El Maule. Once de dieciséis. Once de dieciséis, porque en cinco ya se ganó en primera vuelta en una de ellas, en Aysén, ganó Chile Vamos y de alguna manera ya logró lo que tenía. Chile Vamos tenía, o la derecha, tenía solamente un gobernador a nivel nacional, que era Luciano Rivas en la Araucanía, y ellos ya se quedan con un jugo. Con la posibilidad, obviamente, de tener bastantes más. Y hay una región, que es la región de Los Lagos, donde pasa Alejandro Santana de Chile Vamos y Claudia Reyes del Partido Republicano. Claro, ahí tenés uno asegurado. Si lo viéramos como derecha, claro. Son cuentas alegres que se sacan por el lado de la oposición en este caso. Quieren materializar este impulso para el próximo año en una candidatura presidencial, donde corre ventaja Evelyn Matei. Ya, mira, y en Victoria salió electo Javier Jaramillo, que va a ser formalizado por abuso sexual y violación. Es que yo de verdad, eso, insisto, es lo que me tiene más impactada. Yo no sé si la gente no ve las noticias, no lee, o simplemente no le importa. Porque como pasó también en Las Condes, la gran votación que sacó Marcela Cubillo, después de todo lo que se supo, no sé. Bueno, y en Linares, el vicepresidente de Renovación Nacional, que salió reelecto, él está con arresto domiciliario nocturno. Exacto, sí, eso comentábamos. Hay gente con arresto domiciliario, hay gente con investigaciones por fraude, hay gente con investigaciones por violación, hay deudores de pensiones. ¿Y salen electos igual? Bueno, ahí hay un tema que lo hemos hablado varias veces, que uno, un votante, se tiene que hacer responsable. Claro, pero además hay un tema legislativo, me parece. Yo creo que, así como en algún momento se logró determinar que un candidato para la presidencia de la República, por ejemplo, no puede ser deudor de pensiones, etc., hay que poner un filtro, o sea, efectivamente tenemos que elevar la calidad de nuestras autoridades, o sea, debiera haber una legislación que evitara que las personas que tienen problemas con la ley pudieran postular a cargos públicos, así de simple. Seguramente aquí lo que se espera es la sentencia, digamos, al no ser condenados en algunos casos. Pero por último, por lo mismo, esperar la resolución. Digo que la norma no se actualiza. Exacto. Son como no las medias anacrónicas en alguna... Esperar la resolución. Yo sé que existe la presunción de inocencia en este país, pero como también el dictamen puede ser el contrario, ya, esperemos que la justicia determine y de ahí queda el libre albedrío para votar y ejercer cualquier cargo. Pero antes... Hay gente que tiene una enorme vocación de servicio público, eso es lo que pasa. Sí, es verdad. Es que no pueden estar sin una elección. Es impresionante. Bueno, por lo menos Marcelo Acubillos, como hizo en por ahí, se va a poder dedicar a la docencia. Nosotros seguramente que nos va a tocar trabajar el 24 de noviembre para la segunda web. Sí, ahí nos vemos. Ahí estamos todos. Ahí estamos todos en servicio público, sí. Así es. Oye, a propósito, vamos al server, porque Tomar Aranda está ahí con Andrés Tagle, que está dando...